al Amigos, olfato perruno, no te falle Todos los sábados, nueve de la mañana El show del Gruperrón Información y diversión en un solo programa Sé parte del escuadrón Gruperrón Aquí por la primera mera La grupera ochenta y nueve punto tres Visita las cuatro residencias de lujo que el trigésimo sexto sorteo tiene para ti Ubicadas en Lomas de Angelópolis totalmente decoradas y amuebladas Son más de sesenta y un millones de pesos en premios Compra tu boleto, participa y recuerda que apoyarte hace ganador Permiso seguro veinte veintidós cero cero cincuenta y tres veces cero ocho ¿Qué tal? Soy Alejandro Blanco Esta semana ingresan los frentes fríos ocho y nueve Tome sus precauciones El secretario de salud José Antonio Martínez García informó que debido a las bajas temperaturas se incrementarán los casos de COVID así como también los casos de influenza y las gripas En la temporada invernal somos todos los las personas más propensas a tener enfermedades del tracto respiratorio la COVID diecinueve es una enfermedad que tiene tropismo sobre este tracto y también nos protege estas mismas medidas gobernador contra las otras enfermedades como es la influenza y otro tipo de enfermedades respiratorias Manda tu reporte a la red veintidós veintidós treinta y ocho veintinueve noventa Pilsa Acero en Puebla con todo el acero para el herrero, la industria y la construcción Pilsa Servicio Domicilio Carretera Federal Atlixco kilómetro noventa y cinco enfrente Lecangas síguenos en Pilsa punto com cien por ciento fierrero Llega el mejor encuentro colchón pleasure de Springer desde cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos contra colchón casate silly que la toca y la define con matrimonial a nueve mil seiscientos veintinueve pesos impacta con tu mejor tiro y sueña con el mejor partido válido al diez de noviembre aplican restricciones Si eres el dueño o director de una empresa Sigo Aspel tiene información que te interesa recuerda que ahora debes emitir CFDI cuatro punto cero con todos sus requisitos fiscales cumple sin preocupaciones con esta obligación Sigo Aspel te ofrece soluciones administrativas que se adaptan a tu negocio muévete al CFDI cuatro punto cero desde ciento nueve pesos al mes y recibe más contacta a tu distribuidor certificado o visita Aspel punto com Cristian Nodal en Puebla este dieciocho de noviembre el estadio Cautemoc va a explotar por primera vez y más enamorado de Puebla que nunca Cristian Nodal adquiere tus boletos en el centro comercial Parque Puebla quienboletea punto com invitados especiales los plebes del rancho de Ariel Camacho tienes ganas de Puebla con Oxxo todos juegan ya tenemos la alineación oficial del partido Raúl que enfría a los rivales con los hielos Ana que levanta al equipo con un café andati y Pepe el ídolo que lleva las botanas y las bebidas para que todos disfruten los partidos Oxxo a la vuelta de tu vida ¿Sabes qué es el relleno sanitario? Si no lo sabes es porque llevamos veintiocho años sin problemas de basura en Puebla gracias a Reza líder en el manejo y disposición de residuos sólidos apegados a las normatividades vigentes con tecnología de punta Reza es el encargado de diseñar, construir, operar, mantener, recolectar y asesorar reduciendo costos y el impacto ambiental cuando las cosas se hacen bien no son nota, se notan Reza, rellenos sanitarios Cuida tu salud a precios muy bajos En tu Super Farmacias Guadalajara paga menos Familia Xochitl con cincuenta por ciento de ahorro y cuarenta por ciento en familias sin Uberase Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar Farmacias Guadalajara Siempre ahorrando ochenta años contigo Las voces más virales que dominan la radio en Puebla La Grupera en mi estación Veinte años de ser la mera mera La Grupera ochenta y nueve punto tres Gruperas de colección en La Grupera ochenta y nueve punto tres Yo te puse en el alma un hechizo Para que tú te quedes confiado